Entonces, ¿qué, vieja? ¿Nos echamos unas virunguitas? Pues va, pues qué caray. ¿Una rolita o qué? Una rolita para cantarla. ¿Usted me hace la segunda y yo la primera? No, yo la segunda, claro. Bueno, pues ni nos la bailamos, ¿o qué? No la bailamos. Pues nos la bailamos. ¡Aborrezco ese amor que tanto amaba! Lo aborrezco y con mucha razón Voy a echar sus recuerdos al olvido Aunque muera de dolor mi corazón Y que pensabas que en el mundo no más tú eras Que sin tu amor yo me había de entristecer Y tú por magia perdiste el deber Amor, quisiera que me sobra quien querer Agorrezco ese amor que tanto amaba Lo aborrezco y con mucha dignidad Voy a echar sus recuerdos al olvido Aunque muera de tristeza y soledad Y que pensabas que en el mundo no más tú eras Que sin tu amor yo me había de entristecer Y tú por magia perdiste el deber Amor, quisiera que me sobra quien querer Amor, quisiera que me sobra quien querer